¡Sinvergüenzas! Bienvenidos una semana más. Esta semana, como Ana la pobre está alérgica perdida, ¿no es así, Ana? Estoy que me muero. No puedo trabajar, no puedo. Pues hemos decidido mandar a hacer el trabajo sucio a Mari y José. ¿Os acordáis de qué fue hace unos días el tránsito de Venus? Pues en aquel entonces le mandamos a ella allí y hemos decidido que no vuelva todavía. ¡Mari y José! A ver si podemos establecerle una conversación telefónica con ella. ¡Mari y José, estás por ahí! Hola. Hola. Se me oye. ¿Me oís? ¿Me oís? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo por ahí? Pues nada. No estoy haciendo nada. Porque aquí no hagan nada y Venus ya pasó por el sol hace mucho rato. Se queja mucho. ¡Qué fuerte! Bueno, pero cuéntanos, ¿qué sentiste ahí cerquita del sol? ¿Cómo estabas? Pues tú te quieres sentir calor. Mucho calor. Estas chicas de un arisco. De verdad. Oye, ¿y Venus es verdad que es el planeta del amor y de la belleza? ¡Qué amor y qué belleza! Sobre nubes de muñeco y azufre. Aquí se está muy mareado y ya. No, espera. Vamos a ver. Eres la primera persona que ha conseguido llegar a Venus. Necesitamos saber más datos. ¿Qué más datos quieres? ¿Qué más datos te mareaste? Eh, hombre, un poco. Un poco, muy rápido. No, más que nada porque no hay agua por aquí, por ningún sitio. Se está deshidratando. Pobrecilla. Vamos a hacer una cosa. Te dejamos volver cuando se nos ocurra otro sitio peor al que mandarte, ¿vale? Muy gracioso. Cuidado un poco del azufre. A ver, que eres muy bueno para el cutis. No te preocupes. Sí, sí, sí. Es buenísimo, pero creo que me estoy agamando de morir. La perdemos, la perdemos. Bueno, hemos perdido a Mari José. Ahora bajo la pantalla está apareciendo el email de nuestro programa al que normalmente nos mandabais vuestras opiniones. Pues ahora mandadnos vuestros currículum porque necesitamos un nuevo reportero.